El próximo 28 de noviembre será la elección de los Consejos Municipales de Juventud en todo el país. Los interesados en pertenecer a este organismo actualmente se pueden inscribir. En términos generales, los Consejos Municipales de Juventud son mecanismos autónomos de participación y concertación, vigilancia y control de la gestión pública. El Consejo Municipal de Juventud lastimosamente se había desactualizado, se había dejado desactualizar durante muchísimo tiempo. Es algo que muchos jóvenes no conocen y es importante que empiecen a conocer, porque es un mecanismo muy grande para que empiecen a participar. El Consejo Municipal de Juventud sí es a nivel local, departamental y nacional. A nivel del municipio de Sonzón, lo que queremos es invitar a los jóvenes a que participen de este Consejo Municipal. Con unas funciones, simplemente le vamos a decir un poco, estas funciones serían que va a actuar como mecanismo de interlocución y concertación de los jóvenes frente a la entidad pública, o sea, frente a la administración. Van a hacer planes, proyectos, propuestas, políticas, van a hacer muchas cosas en pro de la juventud del municipio de Sonzón. Y como tercera función, va a ser como ese, puede ejercer vedurías, hacerle una vigilancia a ese rubro que hay para juventud, que no solo está en la oficina de juventud, ese rubro de juventud lo tienen en muchos ámbitos, ámbitos de salud, ámbitos de deporte, ámbitos culturales. Entonces hay que hacerle ese seguimiento a juventud de que sí se esté ejecutando de la mejor manera. Los jóvenes entre 14 y 28 años de edad son quienes pueden participar de los Consejos Municipales de Juventud, tanto para elegir como para ser elegidos. Para el municipio de Sonzón, según la cantidad de habitantes, van a ser elegidos 13 consejeros municipales, quienes van a ser los representantes de todos los jóvenes que tenemos en el municipio, frente a encuentros que hagan a nivel departamental con otros consejeros de otros municipios. Los jóvenes pueden participar todos los jóvenes de 14 a 28 años. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer de tres formas, o hay tres maneras para poder hacer parte y ser elegidos de estos consejos. La primera parte es presentarte como una lista independiente. Otra forma de postularse a esta candidatura es que tengan un partido organizado, que sea totalmente legal. Hay varios colectivos que han trabajado en pro de la juventud. Para esos colectivos se les puede mirar a ver qué certificación se les puede sacar para que ellos participen como colectivo. Y la tercera opción para poder postularse es lo que es un partido político. Para que uno se lance por partido político necesitamos ese aval de ese partido para poder ser candidato en este Consejo Municipal de Juventud. Los jóvenes interesados en inscribirse para ser candidatos al Consejo Municipal de Juventud lo podrán hacer hasta el próximo 28 de julio en la Registraduría de Sonzón. O quien requiera de mayor información o asesoría se puede acercar a la Oficina de Juventud en el municipio.